Las ondas simples, no solo hay la seno, con la seno empezamos, pero hay más ondas simples. Entonces, las ondas simples básicas son cuatro. Por un lado, tenemos la función, la onda seno. La segunda sería esta, que es la triangular. La tercera sería la onda cuadrada, esa. Y la cuarta, la diente de sierra. Mira, hay una cosa curiosa. Las ondas estas se forman añadiendo armónico a la onda seno. La seno es la fundamental, y ya, solo la fundamental. Por ejemplo, la onda triangular se forma con la fundamental, ¿vale? Más los armónicos impares. Relación de amplitud inversamente proporcional. Al cuadrado del número del armónico. Al oro. Son las ondas impares. Perdón, los armónicos impares. F3, F5, F7. Los impares. Con una relación de amplitud inversamente proporcional al cuadrado del número del armónico. O sea, que cada vez, si esta es la fundamental, cada vez van a ser más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas y más pequeñitas. Es decir, cada vez el armónico va a tener menos volumen. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es fundamental entenderlo para entender cuándo estamos trabajando en mezcla, por ejemplo, con distorsiones. Podemos hacer distorsiones más que suenen a una onda cuadrada, a una onda triangular o a una onda de diente de cierre, dependiendo de los armónicos que lleve el distorsionador. Esto, para entender, es un poco... Luego la cuadrada es los armónicos con los impares también, pero la relación de amplitud no es el cuadrado inverso. O sea, es simplemente, es proporcional al número del armónico. Es inversamente proporcional. Es decir, cada vez es más bajito, pero con menos pendiente. ¿Vale? Es decir, si la otra tenía una pendiente así, esta va a tener una pendiente así. Y luego la diente de sierra... Aquí está la diferencia. La diente de sierra, lo que tiene, tiene los armónicos fundamentales y los pares e impares. Todos. F1, o sea, F2, F3 y F4. Todos los armónicos. Con una relación de amplitud inversamente proporcional al número de armónico. Tiene mucho contenido armónico. ¿Qué quiere decir que tiene mucho contenido armónico? Que va a sonar muy grande, muy enorme, ¿sabes? ¡Ole! Bienvenido al canal. Otra cosa que hay que saber, que es una de las propiedades más importantes de una onda, es lo que se conoce como la teoría del rayo, ¿vale? Esto lo voy a comentar simplemente, no voy a hacer ningún dibujito. Pero es un dato a conocer, que es importante también por temas acústicos. La onda tiende a ser más lineal, o sea, de propagación más recta, según más alta sea su frecuencia. Se dice que las frecuencias graves se propagan en todas direcciones, y mientras más aguda, más se va cerrando el haz de propagación y más lineales son. Por eso, nuestros monitores deben estar alineados perfectamente con nuestros oídos, porque las frecuencias más agudas que van a reproducir son muy lineales y tienen un ángulo de cobertura pequeño. Si nosotros ponemos el monitor apuntando a la pared o apuntando a otro lado, esos agudos no nos van a llegar al oído. Consecuencia directa en mezcla, que vamos a apretar los agudos como si no hubiese un mañana, porque vamos a estar escuchando los oídos por un rebote de la sala. Recordamos una cosa tonta, pero que igual no está muy clara para alguna gente. Mientras más baja sea la frecuencia, más grave es el sonido. Es decir, una onda de 20 Hz es más grave que una onda de 3.000 Hz. De 20 Hz tiene una longitud de onda de 17 metros. Quiere decir que para que se haga un ciclo entero, tienen que recorrerse 17 metros. ¿De acuerdo? Entonces, 340 entre 1000, 0,34 metros. O sea, 34 centímetros, ¿vale? Entonces, quiere decir que mientras más grave la onda, menos Hz, menos veces por segundo, y más longitud de onda. Más larga es la onda. Por eso, por ejemplo, también cuando estamos comprando altavoces, los fabricantes nos recomiendan un volumen de metros cúbicos de la sala mínimo para las pulgadas del altavoz. Por eso, es una tontería ponerse en una habitación pequeñita unos altavoces de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, primero, el nivel de volumen que van a sacar esos altavoces es mucho para tu sala. Y lo segundo es porque la propagación de ondas que vas a tener va a ser una mierda. O sea, a lo mejor tú no escuchas ni un puto grave. Y el de la habitación de al lado, el vecino, está en el salón con lo que sea y se está cagando en tu puta madre. Entonces, teniendo un poco clara esta teoría de onda, o sea, esta teoría de la onda y la teoría del rayo, es decir, lo de que a mayor frecuencia, mayor directividad, mientras más baja la frecuencia, menos directividad. Ahora vamos a ver un poco lo que son los fenómenos de cómo el sonido se propaga, ¿vale? La reflexión. La reflexión es cuando el sonido llega a un medio y rebota. Literal. Coge, pim, pam. Eso es una reflexión. Un rebote. Las reflexiones las hay de dos tipos, ¿vale? Especulares. Es decir, que se propagan en una sola dirección y luego están las difusas. Si esta superficie fuese irregular, ¿vale? No es recta perfectamente, pues una saldría para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, ¿vale? Difusos. Y saldrían en otras direcciones. Por ejemplo, un cristal. En un cristal las reflexiones son especulares. Problema de las reflexiones especulares. Conservan mucho la energía y el rebote es muy molesto. Por eso ponemos en el estudio estas espumitas acústicas que se ponen en la pared, que son negras normalmente, que tienen pinchitos. ¿Vale? Se quede en el material y no rebote. Entonces, bien. Absorción, ¿vale? Refracción. Reflexión. Da el golpe. Absorción. Y luego tenemos la refracción, que es todo lo que hace es intentar cambiar de material. Esto en sonido no nos interesa demasiado ahora porque esto ya es para acústica, pero es el típico pensar que todos estos fenómenos de rebote de onda se pueden comprobar con luz también, ¿vale? O sea, si tú apuntas con un puntero láser a un espejo, rebota. Y lo ves en el otro lado de la habitación. Si el espejo tiene forma, pues vas a ver que rebota en varias direcciones. Si es un espejo con formitas o con lo que sea, pues vas a ver difusa la reflexión. Y la refracción es lo que pasa como, por ejemplo, cuando metemos un palo en el agua. Que tú ves el palo recto. O sea, si esto es el agua, tú ves el palo recto. Y si lo miras desde arriba, da la sensación como de que está inclinado, ¿vale? Eso es, el agua sería esto de aquí arriba, visto cortado en verticalas, ¿vale? Y el palo sería como este, ¿vale? Entonces el palo realmente está aquí. Pero nosotros lo vemos como si fuese que estuviese en otro lado. Y la difracción. La difracción que a mí me gusta llamarla como que a la onda se la suda la polla. ¿Qué quiere decir esto? Que le suda los cojones, o que le suda la polla, o que le suda el coño. Quiere decir que la onda tiene una longitud de onda superior a la del obstáculo. Es decir, si yo tengo una onda, viene por aquí, va para allá. Y este obstáculo tiene 20 centímetros. Si la longitud de onda es superior a 20 centímetros, esto a la onda le suda los huevos. No rebota, ¿vale? No va a hacer así y luego para acá como es una reflexión. Sino que va a hacer así. Lo rodea y sigue su camino. Una cosa curiosa es que las ondas pierden la intensidad a medida que aumenta la distancia. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un volumen aquí y yo me voy para atrás, vais a escuchar menos volumen. ¿No? Y mientras más me acerco, más volumen vais a escuchar. Lógico, ¿no? Es fácil. Pues esto tiene un nombre que se llama la ley del cuadrado inverso. Tiene una fórmula que es esta, ¿vale? Intensidad G, potencia, dividido en 4 pi R al cuadrado. Y se habla de ella en vatios partido por metros cuadrados. ¿Vale? Bueno, metros cuadrados. ¿Por qué se ha dado esto? Porque la onda se supone que es una onda esférica. Supone que las ondas se propagan de forma esférica. Cada vez que doblamos la distancia, es decir, si yo estoy a un metro de la fuente y yo me pongo a dos metros, el sonido va a ser la mitad de intenso. Seis decibelios menos. Hablaremos de esto en decibelios. Cuando hable de decibelios, hablaré un poco más de cómo va esto. Pero entender que cada vez que yo me alejo el doble es la mitad del volumen. Pero recordad una cosa, y esto os lo adelanto para los decibelios. Los decibelios no son unidades lineales. Dos decibelios más dos decibelios no son cuatro decibelios. Los decibelios son unidades no lineales. Y aquí entran en juego otras cosas. En mezcla. Aplicado a mezcla. Si yo tengo la pista principal a cero decibelios y quiero poner una pista a la mitad de volumen, yo no la tengo que bajar a cincuenta decibelios. La tengo que bajar seis decibelios. Y en seis decibelios está a la mitad de volumen. Si es una pista que tenga la misma amplitud que la otra, ¿vale? Aunque no sean pistas iguales, pero que tengan más o menos la misma amplitud de pico. Si yo la bajo seis decibelios, la estoy poniendo a la mitad de sensación. O sea, para nosotros es la mitad de volumen. Entonces, el próximo día, porque ahora veré si hay dudas, si tengo que repasar algo, lo que sea. El próximo día mi idea es ver un poquito el oído humano, cómo funciona esto, cómo va el oído humano, ¿vale? La anatomía del oído humano, todas estas cosas. Las curvas de ponderación, bandas críticas, decibelios, un poquito de introducción de decibelios, tipos de ruido y estas cosas, ¿vale? ¿Vale?